Hola amados seres de luz, la realidad está hundiendo a tu narcisista en este momento. Amados seres de luz, esta tirada no tiene fecha de caducidad, se activa en el momento que tú desees ver este video. No importa si pasó un año, dos años, tres años después de que subió el video, el mensaje llega a ti en el momento más indicado. Si deseas una consulta privada conmigo o apoyar al canal, por favor vea la descripción. Casi todo el tiempo voy a estar hablando de este narcisista, pero hay algo que puede llegar a resonar contigo y también está bien. Si se lo digo al narcisista y resuena contigo o si te digo algo a ti y le resuena más al narcisista, está perfecto. Amados seres de luz, recuerden que estas tiradas son para muchas personas. Y si hay algo que simplemente no resuena contigo son advertencias de tus ángeles, arcángeles y guías espirituales. Pueden ser advertencias buenas, pueden ser advertencias malas, pero con el libre albedrío puedes modificarlo si tú así lo deseas. Llama a tus ángeles, arcángeles y guías espirituales para que nos muestren la verdad. Aquí y ahora en este instante, para el bien de todos. Que así sea. Así ya es. Comencemos. Te dijo más mentiras de las que crees, ¿eh? Hay aún más. Trabajó por más mentiras al estar contigo. Creó más cosas de las que crees o con mayor magnitud. Yo sé que tú mismo, tú misma, llegaste a destapar heridas, mentiras, pero aún hay más. Porque su personalidad, este narcisista, pues es terrible. Tú ya te diste cuenta. Todo el tiempo, supiste que estaba manteniendo un personaje, pero no sabes a qué grado. Si fue un 70%, un 80%, fue un 100% amados seres de luz. Todo fue mentira. Tuvo mucho miedo de la verdad. Se sintió muy agotado, se sintió muy agotada de estar fingiendo todo el tiempo. Miedo. Miedo de que te enteraras. Miedo a que alguien te informara, porque estuvo amenazado muchas veces. Amenazado, amenazada muchas veces de que te iban a informar. Y el teatrito se le iba a caer con su magnífica actuación. Su verdadero yo. No quería que lo vieras. Siempre se sintió como un ser patético. Y eso es para todos, amados seres de luz. Esta persona se sentía, este narcisista se sentía muy, muy, muy patético. Muy, muy patética. Vamos a seguir viendo. Me muestran caras de desprecio que a ti te causaban bastante frustración. Hacia ojos para arriba o su gesticulación con el cuerpo. Hacia caras y ojos de desprecio ante lo que a ti te agradaba, ante lo que a ti te gustaba, ante lo que te daba paz, porque él no podía obtener esa paz. Estaba consciente de eso. Tú podías poseer esa paz que jamás en la vida iba a poder probar este narcisista. Era que si, digamos, este, tú bailabas o tú nadabas o la actividad que te haya gustado, se sentía que si él o ella hacían lo mismo que tú, les causaría mucha inseguridad y no se sentirían a gusto. Odiaban tu valentía, eh. Lo odiaban. Llegaban hasta el grado de tener ira ante eso. Si tenías dudas, yo te lo voy a decir aquí. Es un cobarde. Es una cobarde de primera, eh. Sobre todo el que dirán y cómo lo perciben. Es muy frustrante eso. Siempre este narcisista te intentó decir que era autoestima. Esa manera amargosa de ser. Esa manera retraída. Que era porque tenía muchísima autoestima. No hay nada más alejado de la realidad, pobrecita, pobrecita. No tiene autoestima. No lo posee. No lo tiene su cerebro. Puedo escuchar su alardeo de flojera, eh. Me da flojera ese alardeo, esa manera de hablar. Que siempre estaba diciendo que él o ella iban a hacer algo de su vida. Que su huella se iba a plasmar en la tierra. Y tú ni pensarlo. Tú qué. Yo. Eso es lo que decía. Pudo haber sido con sus palabras. Pudo haber sido con sus acciones. Y obviamente fue con sus sentimientos. Que él o ella te podían llegar a proteger. Claro. Solo si eras lo suficientemente bueno. Si eres lo suficientemente buena con él. O sea, si le servía, si te dejabas pisotear. Yo te puedo dar lo que tú quieres. Pero va a tener un precio grandísimo. Es lo que no te decía. Mira. Uy. Primera vez que prueban. Bueno, siempre pruebas sentimientos malos a esta persona. Pero sí se siente muy deprimido. Muy derrotado. Muy derrotada en este momento. Por no poder convencerte. Que hicieras algo perverso. Dañino para ti. Que a largo plazo va a ser bastante dañino para ti. Como quedarte con él. Como quedarte con ella. Es como si no pudo haber cerrado el trato de tu desgracia y de su beneficio. Y lo está matando. Lo está matando. Y te voy a decir algo feo. Pero pues te lo tengo que decir. Tú eras su víctima preferida. Eso es lo que me dice. Pudo haber sido casarse contigo. Irse a vivir juntos. Que no cerró ese trato. Que te volvieras socio de un negocio. Que trabajaras con él. Etcétera. Adáptalo a tus circunstancias. Son las más fuertes que vi. Tú tienes que adaptar a tus circunstancias. Pero pues. Se le arruinó el teatrito. Y te necesita. Pero para estarte haciendo sufrir. Y sentirse bien él. Sentirse bien ella. Sus recursos. Ay pobrecito. Sus recursos. Sus recursos. Narcisistas. Se están agotando. Puede ser la belleza. Puede ser este. Puede ser la juventud. Puede ser la economía. Y mucha gente que lo que lo conoce. Que la conoce. Se ha destapado esta persona. Es como si. Una mentira se le haya destapado. Y mucha gente por destino. Tiene que saber lo que es esta persona. Y ya mucha gente lo sabe. Y tiene ganas de huir. De perderse. Porque nadie le está. Creyendo en este momento. Pensó que ese momento. Jamás sucedería. Que como era tan buen actor. Pues siempre. Con esa frialdad. Este. Pues con esa frialdad. Haría lo que quisiera con todos. Pero tú. Pudiste. Huir. Y darle. Una lección. Pudo haber sido que tú. Metieras las manos. Pues para que la gente supiera. Este. O consciente. Ya le pusiste contactos. Pero. Para que estuviera sufriendo. Porque eres de sus. Víctimas favoritas. O realmente. Lo. Lo hiciste con. Lo hiciste con intención. O no lo hayas hecho. Te saliste con la tuya. Amado ser de luz. Te felicito. Amado seres de luz. Si les gustó. Si les gustó esta tirada. Por favor. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Déjame un comentario. Un like. Eso me ayudaría muchísimo. A seguir haciendo esta clase de videos. Te amo. Te bendigo. Yo soy Ariel Tarot. Y fue un honor. Haber estado. Hoy. Contigo. Gracias. 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 Bye. Amados seres de luz. Los amo. Amados seres de luz. Amados seres de luz. Amados seres de luz.